¿Cuál es la razón de la radio? Yo también con esa novedad, porque creen que yo sé de todo de la emisora, ¿no? Vienen y me preguntan de una cosa, de otra cosa. Triste y apedado, la verdad es el que daba el realce al sector, antiguamente especialmente cuando él vivía, ¿no? En los tiempos de oro, un hombre tan inteligente, trabajador y con un gran talento y visión artística. Él sacó muchos nuevos artistas que ahora están de fama, los hermanos Minio Naranjo, he oído. Hoy a las 7 y cuarto de la mañana, Quito se enteró de la decisión que se había tomado ya a casa adentro y a las 9 en punto de la mañana, Tarqui se silenció en los 9.90 de amplitud modulada. Son 60 años de estar al aire, de tener una propuesta radial ética, de ser la radio plural, democrática. Y sí, a todos, a todas les causó una gran, gran sorpresa. Yo creo que la noticia más importante quizás de las 7 de la mañana fue la decisión de Tarqui de salir del aire. Nadie la conocía, nadie la sabía, aparte obviamente de nosotros, ¿no? Pero nadie más. Y creo que hasta en eso supimos manejarnos muy, muy bien. Bueno, lo bonito era acá cuando se presentaba a los aficionados, porque se compartía la historia de Canto Usted Se Puede. El empezar con las eliminatorias, el empezar cuando el artista fallaba, el aficionado fallaba, y automáticamente le salían los perros. Porque aquí se ponía para cuando el Canto Usted Se Puede salían los perros y ya estaba eliminado. Entonces, compartí también una historia en ese entonces con el plato Mosquera, que a veces, entre compañeros, si a él se bajaba a tomar café, yo no le dejaba, y yo nuevo, entonces, solo hacían comerciales. Pero había que lanzarse el ruido a presentar al aficionado, a veces bien, a veces mal, pero de esos errores uno va aprendiendo. Y lo lindo de Radio Tarki fue que muchos de nosotros, muchos, que diría todos, aprendimos mucho. Fue la escuela de la mayoría de los buenos locutores que se han ido saliendo de acá. Y bueno, nos han ido llevando a diferentes medios. Que Tarki ha sido una institución, fue en el periodismo también. Un gran amigo, creo que de ustedes también, dio sus primeros pasos acá, en Orlando. Como él, tantos periodistas. Una escuela que luego la tomó con mucha fuerza, Gonzalo Pérez Torres, con Report Tarki. Tantos años. Una institución, muchísimos periodistas. En lo deportivo, también dieron sus primeros pasos en Tarki. Un saludo, el agradecimiento a todos ellos. Tarki ha llegado a los 60 años y ha llegado a ser lo que ha sido. Por la acción, el respaldo y el apoyo de todos ellos. Los recuerdo, los extraño y les agradezco también. Radio representado para mí... Ay, como le digo. Este momento sentimental se me fue la palabra. Ha significado bastante para mí. Aquí me he iniciado. Yo comencé desde los, más o menos, desde los 16 años de aquí. Toda mi vida he estado aquí. Estoy... Me ocupí 60 años. Todo, todo, todo... No le tengo la palabra como que quiero explicarle. Una nostalgia, como le digo. Una nostalgia. ¿Qué es lo que más extrañará? Mi puesto de trabajo. Es lo que no más me extraña. Extrañar en la radio. Y otras cositas más.